Amigos, buenas tardes. Vine para darles una noticia mala y dos buenas. ¿Cuál quieren primero, la buena o la mala? Digo, las malas o las buenas. No las se crean. Pues miren, hoy en la mañana me desperté. Ya era tarde, ¿ok? Y lo que hice fue que me puse a organizar el baño. Ya ahorita acabo de terminar. Le di una organizada a todo, todo, todo. Acomodé, según yo, cosas en categorías. Y luego ya limpie la taza, limpie el zinc, limpie las paredes, limpie las puertas, limpie el techo, limpie todo lo que se podía limpiar. Ahorita acabo de terminar, pero en el proceso cayeron dos. ¡Taz! Dos de mis uñas se me cayeron. Ahí están. Y eran las dos brillositas. Pero es que ¿saben por qué? Porque miren, en este lado no se me cayeron ninguna todavía. ¿Por qué? Porque pues soy derecha. O sea, yo uso mi mano derecha mucho más. Y con esta ando limpiando. Y choqué. Choqué primero con esta. ¡Taz! Contra algo y ¡ay! Me dolió, me dolió. ¡Ah, ah, ah, ah! Y luego me fijé y luego ya se estaba levantando un poquito de aquí de atrás con ese golpe. Le seguí. ¡Taz, taz, taz, taz! Y luego de repente otro golpe y por allá voló. Luego esta. De repente, como esta ya no estaba, pues le tocó a esta, ¿verdad? ¡Taz, taz, taz, taz! Que choco y ¡uy! Nomás se agarra a uno así el dedito y te lo lambes bien a gusto. Y luego ya. Se te quita el dolor y le sigue uno. Y luego de repente que vuela. Entonces, pues bueno, cayeron dos. No sé. A lo mejor al rato me las pego. A lo mejor me las quito todas. No sé. Adivinen qué ordené anoche. ¡Ah! Alguien me preguntó de estas uñas que dónde las compré. Y creo que sí te contesté, amiga. Las compré en CVS, pero me parece que también las vende... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mire que Target. Target las vende también. Y las puedes ordenar por el internet. Así no tienes que salir a la tienda. Nada más por uñas, ¿verdad? O en Amazon también las mire. Pero estaban mucho más caras. En... Miren. Me encontré una lapicera. Que es para hacer tatuajes. Entonces uno, a ver si ahora en la noche no nos tatuamos. Antonio y yo tengo una roja. Por aquí las tengo. Una roja y una negra. Y se me ocurrió agarrarla y nomás pintarme. Y a ver qué tan oscuro quedaba. Y miren, queda súper, súper oscuro. ¿Se acuerdan? Es uno... Son unas como lapiceras que son para hacer tatuajes. ¿Ok? Dice que no te hace daño en la piel, según eso. Y una vez me puse aquí en los labios. Del color rojo. Y sí, sí me duró un buen tiempo. Nada más que aquí en los labios como la piel más sensible. Como que sí sentí así como que rarito. Pero luego ya se me quitó. Pues bueno. Estas en CVS las agarro como por 12 algo. Pero pues si tienes algún cupón que... ¿Cómo se llama? Extra Care Pucks o algo... O Care Pucks o Extra Pucks. Algo así. Cuando va uno a CVS te dan un recibo así como que parece como enciclopedia. Fíjate ahí y puede ser que vengan algún cupón para descuentos de productos de belleza o diferentes cosas. O simplemente que te descuente, no sé, dos, tres dólares en tu próxima compra de tanto... De tanta cantidad, ¿verdad? Entonces pues se pueden salir más baratas. Vamos a decir que 13 dólares, ¿ok? A mí se me hacen súper, súper bonitas. Estas dos pues obvio son mis favoritas. Espérenme. A ver. Que se enfoque, que se enfoque. No se enfoca. Pero bueno, son como puros brillitos. Y anoche me metí al internet porque según yo tenía más. Tenía más de estas y me quería poner todas, todas, todas que fueran puras brillosas así. Y no. Para mi sorpresa que no tengo más. Según yo tenía como dos cajas extras, pero no. Pues bueno, me metí al internet. En Target miré que están a 10 algo. Entonces más baratas, mucho más baratas que... Bueno, como dos, tres dólares más baratas que en CVS. Nada más que a mí CVS me quedan mucho más cerquitas. Pero estas ya las tenía desde hace tiempo, ¿ok? Esa es la segunda apuesta. Entonces piensen en esto, amigas. Las que... Bueno, ahorita no creo que nadie esté yendo a los salones, ¿verdad? A ponerse uñas y eso. Pero piensen en esto. 13 dólares y ya esa es la segunda apuesta. Fácil, fácil. A mí me duran como una semana, ¿ok? Sin caerse. Y eso que ando limpiando, que ando trabajando. Pero... Como si van a ir a un evento o algo así. Comprense una de estas. Unas uñas de estas. Súper barato. Imagínense. ¿Qué? Como $6.50 por un manicure, vamos a decir. Y ahí se ahorra uno una buena lanita, ¿no? Entonces, amigos. Amigas, déjenles digo. Si les encantan. A mí sí me encantan, ¿eh? Si les gustan estas uñas, búsquenlas en el internet. Son de la marca KISS. Y a mí se me hacen súper hermosísimas. Pero bueno. Como me metí a Target y miré que estaban más baratas. Iba a ordenar un total de tres cajas. Pero luego, de repente, que me dice que ya no había. Decía, out of stock. Entonces, dije, no, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, al final, no las ordené. Pero lo que sí hice fue que ordené por Iba. No. Iba y no. El otro. ¿Cómo se llama? Wish. Ordené por Wish. Cien uñas como de este tamaño y de esta figura. A mí me gustan de estas. Es las que les llaman coffin. Las ordené. Cien transparentes. Que si se fijan, estas son transparentes. Pero ya le pusieron los brillitos. Y pues las puedes decorar como tú quieras, ¿ok? Pero ordené cien. Pero no tienen nada. O sea, es como la pura uña transparente. Y luego cien de un color como más, menos transparente. Entonces, cien y cien. Doscientas uñas. Entonces, vamos a tener uñas hasta para aventar para arriba. Hasta nos vamos a poner aquí en las, en las, ¿cómo se llaman estas cejas? En las pestañas, uñas. Yo y Antonella, ¿verdad? No. Espérense los burros por delante. Antonella y yo. Pobre Antonella. Ya le dije burra. Bueno, amigos. Pues, aparte de eso, ordené. Ah, un labial. Que miré y se me hizo muy, muy bonito. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si ya cuando llegue está tan bonito como se miraba en las fotos. Lo que me gusta de Wish es que, que te, las personas que ya compraron algún producto, te dejan, algunos, algunas personas dejan un comentario y también ponen foto de cómo llegó el producto. Y eso me gusta porque, pues, así te das cuenta si, si, la calidad. Como, por ejemplo, yo he llegado a comprar cosas y luego llega y como, ¿qué, qué es esto? La tela bien delgadita o bien chafa. Así que dicen, no, me transearon, ¿verdad? Espérenme. Antonella me acabo de mandar un mensaje, pero está en la sala. Ah. Bueno. Espérenme tantito. Ahorita regreso. Pues, bueno, ya regresé, amigos. Resulta ser, déjenles digo, que la princesa el otro día me dijo que si la dejaba ir con una amiga a la casa de su amiga. Le dije, mi amor, pero por todo esto que está pasando y que sabe qué y que sabe cuánto. Pero es la misma niña que ha venido ya aquí. Aquí estuvo para el cumpleaños de Antonella. También la tienen encerrada. No la dejan ir para ningún lado. Pues, obvio, no hay escuela. Antonella, aquí en Arizona, cerraron todas las escuelas por el resto del fin del año, iba a decir, por el resto del año escolar. Entonces, pues, todos los niños están en casa y es la amiga de Antonella con la que se junta más. Ustedes la conocieron, ¿que no? Una vez nos acompañó cuando fuimos a Puerto Pañasco, a Rocky Point. Pero bueno, entonces me pidió que si la dejaba ir y le dije, pero ¿estás segura que no ha andado ella por la calle? Y me dijo que no. Le preguntó, dijo que no. Ok, la dejé ir. Resulta ser amigos que la Antonella me llama y me dice, mami, me lastimé. Y le dije, ¿qué pasó? Es que la niña vive así como en un segundo piso y tienes que darle para arriba. Y luego hay como unos escaloncitos y luego otra vez para arriba. Pues dice Antonella que cuando iban, que andaban ahí afuera nomás, se salieron un ratito ahí a las escaleras. Y iban bajando y luego de repente, dice, se me olvidó que había más escalones. Y que dijo, no sé por qué se me olvidó. Que se le olvidó. Y pues voló. Pero nada más fue un tramo pequeño, ¿ok? Fueron como tres escalones. Que se le olvidó que estaban ahí. Yo creo no iba viendo o andaban jugando, subiéndose para arriba, para abajo, no sé. Pues bueno, resulta ser que se cayó. Se pegó en la cabeza, pero no reció. O sea, sí dijo que le dolía, pero no así como que, ay, ay, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Verdad? Pero el pie, el pie izquierdo, sí se lo lastimó. Ayer lo traía hinchado. Pero ahora ya la puse a que metiera el pie en agua fría con Epsom Salt. Sal Epsom. Y luego también le estoy poniendo hielo, algo frío. Y pues nada más que levante el pie así, que lo tenga elevado. Y ya, hoy amaneció con el pie mucho menos hinchado. Entonces, pues bueno, amigos. Vine a decirles también otra cosa. Que quiero felicitar a dos de nuestras amigas que están aquí en nuestro canal. Y el primer, la primer felicitación es para nuestra amiga. Tan, 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 tan. ¿Cómo dicen? Rumdrol. No, rumdrol. Rum. No, que rum ni que nada. Rum es rum, ¿qué no? Ah, drum. Ay. Ay. Drum roll. Ahí va. La primera que le vamos a mandar felicitaciones es a nuestra amiga Silvia de Coronel. ¿Por qué? Bueno. Recuerdan que hace unos días, bueno, hace unas semanas más bien, jugamos a la lotería. Y nuestra amiga Silvia de Coronel fue la ganadora de 20, como dice mi hermano Noé, pelucholares. Pero nuestra amiga Silvia decidió donárselos a otra de nuestras amigas que está aquí para su niña, para que le comprara algo a su niña. Entonces, pues bueno, hay que darle un aplauso a nuestra amiga Silvia. Silvia, felicidades por ser tan, tan buena persona. Y pues ya, ya mandé lo que tenía que mandar. Y amiga Mirna, no creas que se me ha olvidado, ¿eh? Pero ando en busca de una caja para poderte mandar el gorro. Acá lo tengo todavía, el gorro que te va a hacer ver la cabeza de huevo. No lo te creas. Se ve bonito, pero nada más como que no soy mujer de gorros. Y luego, amigos, bueno, felicidades amiga Silvia, de verdad. Y luego, nuestra otra amiga que me acaba de dejar un mensaje hace como ocho horas y media. Es nuestra amiga, les voy a leer su comentario, ¿ok? Se llama María Rentería. Ok, nuestra amiga me dijo esto. Sara, yo vi tu video ayer y sí necesitaba salir a respirar, pero que tu suegra no te estrese. Así lo sentí yo. Yo, mi ex me despreció y se fue a vivir con otra familia. Me dejó a su mamá. Pasaron 15 años y hasta que su mamá acabó. Y aquí en mi casa. A ver, espérenme. O sea, hasta que su mamá acabó. Que se fue para el otro mundo. Hasta que su mamá acabó. Y aquí en mi casa trabajé duro para salir adelante porque ellos son bendición. Yo amo mi papá. Amé mi mamá y amé mi suegra. No me atreví a comentar ayer por respeto a tu sentir. Pero ahora veo estás mucho mejor. Y pues ya dije, Dios contigo y por delante. Bendiciones. Entonces, amigos. Quise reconocer a nuestra amiga María Rentería por eso que hizo. Bueno. Ay, comenten por favor. Comenten, amigos. Amigas, comenten. Imagínense que están con una persona. Y luego que de repente te dejan. Y que ahí te dejen a su papá o a su mamá. Uy, no. Entonces, un aplauso para nuestra amiga María Rentería. Drum roll. Aplauso, aplauso. ¿Por qué? Porque es para hacer algo así. Yo pienso que tienes que tener así como un corazón súper, súper enormisisísimo. Que no, amigos. Yo no sé. Es que, pues bueno. Es que a mí ya me pusieron los cuernos. Y cuando me pusieron los cuernos yo quería. Uy, no. Quería empezar la tercera guerra mundial. Y pues bueno. Pero, pues bueno. Por eso quise felicitar a nuestra amiga. Por esa razón. Espérenme que me marcan, ¿ok? Ahorita regreso. Amigos, ya regresé. Ok. Era una llamada del presidente. Del presidente de los burros. No, no se crean. No. Ya, ya contesté. Oigan. Déjenles platico otras cositas bien rápido. Bien rapidísimo. Bueno. Para empezar. Que miren que mi cabello me lo he estado lavando. Con ese shampoo que hice. Bueno, vamos a decirle shampoo, ¿ok? De donde revolví poquitito shampoo. Fue como tanto así. De la botella. Y luego también sábila y romero. El romero lo cosí. Y lo que soltó eso. Ahí en esa agüita molí la sábila. Como dos o tres pencas. Yo ni me acuerdo. Pero miren. Yo pienso que se ve mejor. Pero déjenles digo una cosa. O sea, me lo lavo. Me lo lavo con eso. Y luego sí me estoy poniendo acondicionador, ¿ok? Porque si no, sentía que se me quedaban los cabellos así como esponjados. Pero de aquí nada más. No creen que todo así, ¿ok? Pero aquí como que se me quedaban muchos pelitos levantados. Bueno amigos. Entonces déjenles enseño. Ay, ya me rasguñé. Acá abajo. También mis puntas se ven más saludables. Pero también acuérdense que el che me dio un corte de cabello sin querer que. Bueno. Él lo hizo adrede. Pero luego ya pues como me lo cortó. Entonces yo me recorté un poquito más. Y amigos. Pues ahorita mis planes son estos. Ya es un poquito tarde. 3.59. Casi las 4 de la tarde. Me voy a poner a hacer algo para la cena. Y luego todavía no sé qué voy a hacer. Y luego después de eso quiero hacer. Bueno. Ahí durante el proceso que esté haciendo la cena. Voy a hacer un poquito de kombucha. No un poquito. Esta vez voy a hacer más. Voy a hacer como el triple. Y luego también. Que todavía les debo ese video, ¿ok? Donde les explico un poquito más de qué es la kombucha y todo eso. Muchas personas me preguntaron que qué era. Que si eran animales. Que si eran gusanos. Que si eran. Que qué era. Entonces. Es una bebida súper deliciosa. Un poquito fermentada. Y la verdad amigos. Según eso dicen. Dicen. Por ahí platican. Que ya regresó ese animalito. Por aquí pasó ahorita. Que es muy bueno para tus, para tu, acá adentro, tu pancita, tus intestinos, todo eso. Para la flora intestinal. Y estuve mirando unos videos donde hablan de que, que es buenísimo. Una señora dijo que, que ella y sus hijos sufrían de asma. Y que ella notó que cuando comenzaron a comer, a comer, a tomar kombucha. Que eso, o sea, el asma se les fue como disminuyendo, quitando. Entonces, amigos, amigas. Hay que investigar. Qué tal y es algo súper bueno. Que, que no se cura otras cosas. Estaría súper, ¿no? Y luego más. Porque está súper delicioso. Creo que viene Antonella. Anda chueca. Anda brincando. Entonces, ya cuando. Ahorita no me puede asustar, ¿eh? Porque anda brincando con una pata y la otra la trae levantada. Entonces, se oye, tas, 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 cuando anda moviéndose aquí en la casa. Amigos, también voy a hacer más bolis. El otro día, una de nuestras amigas. Déjenme ver si lo tengo aquí. Me parece que aquí lo tengo. Le tomé captura de pantalla. Ah, espérenme, espérenme. Es que quiero decir su nombre. Porque se tomó el tiempo de escribir muchas recetas. Rosa Dudamel. Me dejó. Sí, ya llegó Antonella, ¿eh? Hola, mi amor. Y Coquito con ella. ¿Sí? No le pongas mucho peso, mami. A ver, Coquito. ¿Quieres saludar? Ven a saludar. Aquí está el Coquito. Hola. Hola, amigos. Hola. Ey, voltea la cámara. Hola, amigos. Uy, no me la empaló, no me la empaló. La boca de Coquito huele. Creo que ya le puedo apachurrar esas cositas de detrás. Bueno, nuestra amiga Rosa Dudamel me dejó, dice, helado de leche nido con fresa. Y luego dejó los ingredientes y el modo de preparación. Luego, también nos dejó otros, otras recetas de vainilla, de leche con fresas. De esta, creo que le tomé, captura pantalla doble. Pero bueno, amigos, entonces, gracias, amiga, por dejarnos esas recetas. Voy a intentar de hacer, tengo fresas. Entonces, no, mi amor, todavía no. Yo digo que no. Voy a traerlo. Te va a doler. Bueno, pero si no te duele, póntelo. Es que le compré, préstame el paquete, mami. Le compré en tonela, esta cosa, para que se la ponga, para que tenga un poquito más de soporte. Porque esta parte aquí, donde está el tobillo, es lo que trae hinchado. Y, pues, ahorita ya metió el agua con el pie en el agua con sal. ¿Te duele? Si te duele, no te lo pongas. Y luego, mejor espérate, mami. Esto, le digo que se lo ponga solamente cuando ya pueda poner un poquito más de peso en su pie. Y entonces, para que esto le dé un poquito más de soporte. Miren, aquí va lo que viene siendo el talón. Y acá van a ir tus dedos. Y va así. Entonces, pues, sí. Esta es como, miren. Como una, pues, pues, sí. Para apachurrarte, para apretarte. Y que tengas un poquito más de soporte. ¿The what? Gel. Ah, sí, sí, sí. Ahí voy. Ahorita, bueno, amigos, ¿saben qué? Mejor ya los dejo. Ok, de nuevo. Gracias a todos por ver estos videos. Gracias por comentar. Déjenme un comentario. Si no quieren comentar nada del video, pues, no sé. Ahí déjenme un chiste escrito o algo. Ey, hay que contarnos chistes, ¿no? Creo que en estos días voy a buscar chistes y luego se los platico. Aunque, la vez que hice eso, no sé por qué YouTube andaba actuando raro. Y no dejaron que la gente pusiera comentarios. Pero hay que echarle otro cale. Hay que echarle otro cale y ya veremos. Que, por cierto, dos de los videos ya me los pusieron otra vez en verde. Pero otros dos aún están en amarillo. Entonces, ya cuando me pongan esos en verde, les pongo, hago público el que ustedes todavía no han visto. Bueno, amigos, Coquito acá me ando mordiendo nuevamente. Venga, miren. Coquito. Anda bien loco. Y lo levanto y luego se queda quietecito. Dice, ay, ya no tengo control. Ya no. ¡Ah! Buenas noches. Buenos días. Ok, amigos. Los dejo y nos vemos en el próximo video. Dejenme un comentario. Y ahora sí. Adiosito. Y ya a la próxima a ver si me ven con uñas o sin uñas. Adiós. Adiosito. 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 Gracias por ver el video.